Fundación Universitaria FCB fue avalada por el Ministerio de Educación como institución de estudios superiores. Nos dieron la presión jurídica y que va a tener inicialmente programas de posgrado, pero después va a tener no solo pregrados en medicina y salud, sino en otras instituciones, en otros sectores de conocimiento. Directivos de la Fundación Cardiovascular de Colombia presentaron este proyecto con el objetivo de promocionar programas de posgrado en el campo de la salud y establecieron alianzas con la Universidad de Pittsburgh para generar mayor calidad educativa. De la mano con una de las mejores universidades del mundo, que es la Universidad de Pittsburgh. Entonces aquí lo que para el Ministerio de Educación significa es una gran apuesta de región, una gran apuesta de formación de gente, especialistas médicos que necesitamos en el país, digamos, tenemos una falencia, digamos, de número muy importante. En un año estarían iniciando actividades académicas, inicialmente con cursos y seminarios cortos para aproximar la potencial comunidad educativa. Aunque ya se tiene la personería jurídica, la Fundación Universitaria FCB deberá presentar la oferta de programas académicos para ser avalados y ejecutados en unos dos años. Por ahora son 60. Gracias.